Las mañanas eran lo más difícil. Antes del tratamiento para mi adicción, las cosas pequeñas parecían montañas. Pero ahora que estoy libre del alcohol y las drogas, son las cosas pequeñas las que me dan más alegría. La recuperación me devolvió la vida. Ahora soy yo quien puede dar. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357.